Con el objetivo de fomentar, promover y enaltecer el trabajo de artesanos a través de sus competencias y creaciones en el ámbar se lleva concurso de trabajos de una joya milenaria que existe en Chiapas, el ámbar en bruto. Casa Mazariegos se realiza el concurso de talleres con la participación de niños que se esfuerzan en rescatar esta tradición de arte en ámbar. Es despertar el interés y seguir promoviendo y preservando lo que es el arte de pulir y manipular el ámbar, mucha, es de muy buena importancia ya que interactúan junto con sus padres y maestros. En sus 18 ediciones de la Expo Ámbar participan hijos de artesanos de ámbar, chiapanecos, quienes se dedican durante toda su vida a trabajar la joya de ámbar en bruto. Este lunes se contó con 15 niños los participantes, todos ellos procedentes de los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Mojobel. Este concurso corresponde trabajos en lapidaria, bajo relieve, escultura, joyería en ámbar, filigrana, cartonado y laminado. Hijos de artesanos del ámbar se dicen satisfechos con esta actividad, puesto que se busca que no se pierda la identidad y sobre todo se valora a los artesanos, hijos y padres. Jesús Alberto en esta ocasión participa con la creación de escultura en ámbar bruto y realiza la figura de un caballo. La técnica es más escultural, lo voy tallando con esta máquina que se llama forego y así le voy dando forma poco a poco llevándome de este modelo o depende de la figura que quiera hacer. Esta es la segunda vez que concurso y la primera vez que fue el año pasado gané con un pacal en relieve también, con un caballo. Se trata de un dije hecho de filigrandas, abajo le vamos a poner una piedra de ámbar que va a ser en forma de gotita, mucha importancia porque requiere de mucho cuidado al soldar las flores porque si no se despega. De poder ganar o aunque no ganemos pero si es de lo que hicimos pues es bonito. Estoy haciendo un dije de plata, esto elabora mi papá y es como seguir su coherencia. Primero se tiene que agarrar el disel y tomar la medida de la cruza que tú deseas hacer, o sea de lámbar y después se tiene que chapar. Hoy martes en punto de las 10 de la mañana Casa Mazariegos comienza exposición de productos hechos por ambareros chiapanecos y que el turismo que visite esta ciudad podrá adquirir piezas únicas originales en ámbar. Irán Guzmán Irán Guzmán